¿Qué es el plan de alfabetización que se ha iniciado hace ya aproximadamente 3 años? Estamos entregando casi 29.000 libros en toda la provincia en primer grado. Nosotros, obviamente, es la dependencia del nivel que me corresponde. Esto inicia en las salitas de 5 grados con el Klofki 1. Y bueno, venimos a entregar acá para todo San Rafael, sí, más de 8.000 libros, que es para la parte de primer grado. En realidad, esto es un proceso que se estaba analizando cuando empezó la gestión, que está dirigido por la directora de planificación, María Julia Madeo y Celia Chapp, que son las que han realizado todos los estudios. Y se ha hecho todo este proceso de alfabetización, en lo cual los chicos se trata de lograr que ellos traten de leer ya y escribir con pequeñas palabras a partir ya del jardincito, sí, y que empiecen ya primer grado con la escritura. Este año he cambiado el sistema, sí, el año pasado estaban a cargo de los delegados administrativos. Este año yo he comprometido a todos los supervisores de las regionales, sí, y estoy viniendo, sí, personalmente a hacer la entrega, comprometiendo a los supervisores en cada escuela y en cada departamento. Mañana vamos a hacer la entrega en Malargue, sí, también de los libros estos. La verdad que es una alegría, como el año pasado, este segundo año del libro de Klofki, que llega a manos de cada niño, cada niño de jardín y cada niño de primer grado de todas las escuelas de la provincia, en este caso nos toca San Rafael. Están llegando ya cerca de 4.400 libros para niños de jardín y 4.142 para niños de primer grado de todas las escuelas primarias del sur mendocino. Y son libros donde el chico se apresta a aprender, a leer, o sea, siguiendo una historia. La verdad que es muy interesante la forma en que los niños se hacen parte del libro y van cumpliendo etapas con la lectura del mismo. La verdad que es muy apasionante y ha dado mucho resultado y la verdad que se espera con gusto la segunda parte, los chicos que ya lo vivieron en jardín, ahora lo van a tener en primero y eso es una continuidad en el tiempo. Gracias.